Este actor a mi me encanta porque hemos compartido escena, porque es un actor de carácter, porque tiene una vida, vive su vida a plenitud, con pasión, como es él en el set, así mismo es en la vida. Lo recordamos por muchos personajes, y ahorita vamos a hacer un recuento de esas producciones que nos marcaron también a nosotros, y recibimos con un brevísimo enorme a Carlos Marillo. Bueno, cariño, que hubo, vos verás, te dejé bien, si usted sabe como soy, para que me invitan, bienvenido Carlitos, como vas, bien hermano, bien, bien ahí, la vida que va, que no para y que es intensa nene, este año ha sido así también tremendo, siempre, siempre, tremendo pues de positivo, de positivo, de proyectos, de muchas cosas, de sueños, de lo que viene sobre todo. Ay, Carlos, pues bendiciones, bendiciones, hoy queremos tenerte acá para hablar de tu vida, de tu trayectoria, de tus producciones, de tanto que nos has regalado a los colombianos a través de tu trabajo, y pues para empezar uno siempre tiene que, si vamos a hablar de Carlos, a ver quién lo formó, de dónde su mamá, de dónde su papá, ese amor, porque te despierta a ti el campo, las artes, que vienen precisamente de ellos. Pero doña Marlene, ¿qué diría doña Marlene en este momento viéndote triunfar en los escenarios, Carlos? No, pues estaría feliz, feliz, porque ella era artista, ella era una mujer que tocaba guitarra, que cantaba, que pintaba, que hacía un montón de cosas, y en el tiempo que estuvo pues conmigo, porque ella murió hace años, digamos que ella pues pensaba en eso, ¿no?, que esto iba a ser la... Ah, no, pero ahora... Divina, ya los ojos se los sacaste a doña Marlene Cifuentes. Qué mujer hermosa, ¿ah? Qué tal, ¿ah? Qué hermosa mujer, y qué recuerdos de esa infancia viéndola pintar, viéndola cantar, viéndola tocar, de pequeñito la mirabas y decías, wow, esto me está gustando, me interesa este mundo artístico. Sí, claro, claro, pues ver a la mamá, ¿no?, coger una guitarra y tocar y cantar, además tenía una voz, una voz espectacular, divina, yo creo que eso fue, esos fueron los cimientos, de ahí empezó pues todo el tema. Y te motivaba a ti como niño también a explorar esa parte artística, porque me decían que en cuanto a evento tú estabas y que tu mamá te acolitaba todo. Yo era de esos... Y además que te hacía los vestuarios ella misma. Ella me hacía, claro, los disfraces, bueno, los disfraces ahora se llama vestuario, pero me decía que necesito el cavernícola, y ella en tres horas con su máquina de cosecha, tres peluches y salía cavernícola. Y te apoyaba, te decía, anda, métete ahí, yo te apoyo en este evento. Yo era de esos que en el colegio estaba metido en todos los eventos, en el club literario, en las obras, en las presentaciones. Esto era en Bucaramanga. Esto era en Bucaramanga. ¿Qué significa Huachica César para vos? ¿Qué pasa en Huachica? ¿Cómo te ligas con él? ¿De dónde viene esa raíz costeña? Mi papá, mi papá y la familia de mi papá son del César, de Gamarra César. Y yo llego a vivir a Huachica en un momento en el que estoy como saliendo de la adolescencia, los últimos años de colegio, a ser décimo y once, noveno, décimo y once. En un momento álgido. Y en un momento también fuerte, pues, del lugar, del pueblo, era una zona roja, tremenda, pasaban muchas cosas. Había mucho contacto con la muerte, por ejemplo, digamos, eso era tremendo. Era tremendo ver, oír los tiros en la calle y trán, y usted se asomaba y ahí al tipo y la cosa, y no, era una cosa tremenda, unos años fuertes. Y, pues, eso también le da a uno callo y le da, entonces, fueron unos años en los que estoy creciendo, en los que estoy descubriendo, como la primera novia, como la primera cerveza, como ta, 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 y eso fue un momento apabullante. En ese ambiente, ¿no? En ese ambiente, claro. El amor del campo, que tú lo tienes en tu corazón, fue a través de tu papá. Mi papá. ¿Tu papá todavía vive en Huachica? Él vive en Huachica, sí. Él vive en Huachica y... Don Carlos. Y nosotros, las vacaciones eran eso, las vacaciones eran para la finca. Y no eran vacaciones, no eran finca de recreo, ¿no? Era finca de, bueno, toca manejar tractor. Ah, llegaban a... No, no, no era soledarse en la piscina. No, no, no. Era ir. No había piscina. Era ir a, no sé, era... ¿A trabajar el campo? A trabajar el campo. A ayudar. Claro, no, eso era abrir, a abrir, a armar, por ejemplo, una cerca. Entonces, coja usted el asadón, el coso ese, y saque tierra, y lleve los troncos, y métalos, y hágale. Y maneje tractor, y, o sea, un montón de cosas. Y en esas actividades de campo, ¿qué te decía tu papá? Porque el papá va con el hijo, en una edad, y yo imagino esa escena, ellos yendo a abrir esa zanja, pero en el camino había conversaciones, había temas de hombres, había una guía bonita, me imagino yo, en ese entorno tan, tan, tan mágico como es el campo. Sí, sí, mi papá es de pocas palabras, es de pocas palabras, pero, claro, las enseñanzas siempre están ahí. O sea, ustedes un día de siete de la mañana, seis de la tarde, solo con su papá, y un par de trabajadores, pues, claro, es mucho lo que, ya lo que, y, claro, no recuerdo exactamente qué palabras, pero todo eso va quedando ahí. ¿A qué hora es cantar el gallo? ¿A qué hora es la despertada? Porque en el campo se madruga un poquito, ¿verdad? ¿Cuatro y media? ¿Cuatro y media, cuarto para las cinco? Y eso es desayunito, todavía está oscuro, con leche recién ordeñada. Con leche recién ordeñada. ¡Qué buenos momentos! Y con su erito costeño, y la yuquita, el queso rallado costeño. La chiquita que sonaba en esa época, ¿por ahí? ¿Buen vallenato? Sonaba mucho vallenato, y en esa época a mí no me gustaba mucho el vallenato, ya fue como después. ¡Este era cachaco! Esté cogiendo cariño. Tus hermanos, ustedes son tres. Yo sí. ¿Y tienes una afinidad con uno en especial? Con mi hermano Mauricio, que es el que vive aquí a tres cuadras. Estuve aquí al lado del Museo Loro. Él es músico, mi hermano es músico, y digamos, ese es como mi ancla a la familia. Nosotros somos los únicos que vivimos aquí en Bogotá, pues de toda la familia. Y pues con él sí tengo comunicación, y trabajamos juntos cuando podemos. Es muy buen tío, me ayuda con mi hija cuando yo lo necesito. ¿El tío Chévere? El tío Chévere. Y a mi hija le encanta estar con el tío, a ella le encanta estar con él, le fascina. En un soporte, una ayuda acá, y bueno, la familia presente, por supuesto, también acá en la capital. Nos vamos nosotros para hablar de los amores, los amores que te han dejado a ti también. Grandes enseñanzas, grandes enseñanzas. ¿También se descargan muchas historias? No, 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 cuidado. Llegaría la DEA por nosotros. No, no, hemos hecho varias cosas. Pero Marcelo, tú pareces el propio San Germán. Pero si tengo 60 años, ¿qué quieres que te diga? Me parece que hubieras vivido muchas vidas. Oiga, qué vaina, tiene historia con todos los invitados. Por supuesto. Háblame de Simón, de tus dos retoños, de María Rebeca. María Rebeca, bueno, María Rebeca está aquí, por ahí está, mejor, no quiero salir, me dijo. ¿De una lo advirtió? Me dijo, yo no quiero salir en televisión. Ah, carajo. De pronto ahorita la convencemos. De pronto la convencemos ahorita. Este, María Rebeca tiene nueve años y medio. Está conmigo, vivimos los dos juntos, solitos. Bien, ha sido todo un proceso también, toda una historia, pues, ahí, de adaptación. Pero felices, felices, es mi escuela para la vida. ¿Hace cuánto viven juntos, perdón? Hace dos años. ¿Y cómo ha sido ese proceso de agarrar una niña de siete años y empezar a decirle, mire, mi rutina es esta, nos levantamos a tal hora, hay ciertas reglas? Claro, hasta ahorita creo que estamos encontrando toda esa rutina. Hasta ahorita, sí. Hasta ahora. Ya, y por ejemplo, este mes que acaba de pasar fue una prueba tremenda, porque estuve rodando una serie en billeta, y era ir y volver, ir y volver. A veces me iba en la mañana, me devolvía en la tarde, la he echado un ojito, me vinía el sábado a lavar solamente ropa y me devolvía el domingo. Ay, qué verac. Pero ella bien también, entiende, ella entiende perfectamente, pues, qué es esto. Ella desde chiquita ha chupado mucho estudio. Ella recién nacida iba conmigo a rodar el Yo en RCN, por ejemplo. Así, de beber, de beber, de llevarla, de voy a hacer una cena, me la cuidan, en Chancha, en Vuelvo, y después en Escobar, y después ella le ha tocado bastante. Yo pienso que de pronto María Rebeca puede salir con esos dotes artísticos más adelante. Sí, por ahora no quiere. Que no se pueden contar. No, hay cosas que el televidente definitivamente no puede ir la verla. Tú dale tranquilo ahí, porque quiero contarles a ustedes una cosa. Este caballero está cumpliendo un cuarto de siglo en el medio, en cine, en televisión, en teatro, y ha sido muy complicado, muy difícil, porque son más de 80 producciones en las que ha trabajado. Sacar las más significativas ha sido difícil, pero aquí tenemos... ¿O sea de 80 usted ha co-3? Sí. En esto que se llama... ¡El Top 3! De las mejores producciones. Y ni ensayado sale así, oíste. Veamos. Perdón que le escupí el coco. Sí, me llenó de coquitos, ¿me entiendes? Apanada. Buenas, buenas. ¿Y eso qué se le ofrece? Eh, no. Estaba aquí al lado y dije, voy a pasar un momentico de gracias a lo hablar un ratito. ¿Usted no le enseñaron en el seminario que decir mentiras es pecado? No, mal. Esmeralda a hablar con... Vamos al año 2011. Y la tuvimos aquí a esa señora actriz, oíste. Ayer, no, antier. ¿Cómo es tenerla al frente? ¿Cómo es compartir con ella? No, eso es... ¿Un reto, Carlos? Eso máximo. Yo he estado en dos o tres cosas con ella, así, así. Con ella, personajes que tienen que interactuar mucho. Y eso es una escuela tremenda. O sea, es una mujer que, así, cinco segundos antes, puede estar en el estado que esté. Tres, dos, acción. Y entra una cosa con los ojos y lo mira a uno. Y se carga y llora. Y usted se mete o se mete o si no se lo lleva al tren. Y pam, pam, pam. Corten y... Y se ríe y lo mira a uno y le pica el ojo como... Ahí le quedó. Yo sé lo que estoy haciendo. No, es tremenda, es tremenda. Tremenda experiencia. Estabas haciendo, personificando al padre Miguel. Un padre, sí, un cura. Uno de los... Ahí en la traicionera. Esto es la traicionera, sí. Un cura que va a buenos consejos. Un cura que decía, no, por ahí no es la cosa, la revancha no es buena. Sí, sí, sí. La venganza de... Un cura bueno, vean. Un cura buena chau. Y al lado de esta señora que era tremenda, malosa. Ella lo mata. Ella lo mata al final al tipo. Y ella ciega. Pero coge una arma y le dispara y lo mata al tipo y ahí... Aquí al personal. ¿Tuviste algún trabajo de campo? ¿O te lo hacían con cura? ¿Fuiste? ¿Miraste una misa? Porque ellos tienen una corporalidad y una manera de hablar. Sí, pues uno empieza a estudiar, uno le dicen, usted va a hacer tal. Y se pega uno de lo que encuentre. Ahora pues hay internet y hay... Pero en ese caso, pues yo soy del colegio de curas de la Salle de Bucaramanga. Ah, bueno. Que todos los lunes a las 7 de la mañana hay misa. Entonces yo sé hacer una misa. Antes de ese personaje, digamos, uno... Se sabe todo el texto de una misa. Y entonces, pues bueno, por ese lado no fue tan cópica. Nos vamos al año 2012. ¿Te acuerdas de Jason? Número 2. ¿Cómo no? Inolvidable. Así es, mi amor. Pues es una berraquita, chapalante, una paisita, ¿me entiendes? Así es. Si eres como te ves de linda, así sonriendo. Así. ¿Sabes qué? Espérame un segundito. ¿Quién lo ve con esa carita, no? Está haciendo una vuelta. Te pegó el personaje, te afectó un poco enfrentarse con esa realidad tan fuerte, Carlos. Sí, es que en todo caso, así uno no quiera, así uno diga que... Soy un profesional y cuando llego al C es una cosa y cuando salgo es otra, pues hay una carga. En todo caso, así uno está jugando a ser el malo, así uno está jugando a... Hay una carga pesada ahí, ¿no? Y es un... Pues en ese caso era como... Yo me enfoqué, mi trabajo lo enfoqué en la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Cómo la trabajo? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque estos tipos pueden llegar a ser pues todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, claro, ese trabajo en todo caso ahí es desgastante. Hay personajes que uno... Que desgastan. Así uno está jugando, desgasta. Hay una carga, sí. Difícil, difícil la interpretación, pero la sacaste adelante y pero con todas las banderas. Nos vamos al 2015, rápidamente. Número uno. Pero usted le pagó a este tipo de legario, ¿no? Trabándole allá. Pero de otra forma, flanco. ¿Cómo así? ¿Cómo así que de otra forma? ¿Cómo? Yo estaba desesperada, flanco. Yo no sabía qué hacer. ¿Cómo, Brice? Carlitos, Carlitos. No, pero la escena de la serie, además. Esa era, ¿no? La escena más tremenda. O sea, cuando ustedes le dan los 50 capítulos, hay dos o tres escenas que usted ya sabe que... Que va a estar tremendo. Y esta fue una escena de esas. Que logramos ensayar, que pues trabajando con Pipe Cano, es... Hay una ventaja y es que él se toma el tiempo para ensayar. Ensayémosla. Otra vez. Tan, aquí, ta, 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 listo. Ahora sí, igual. Sí. Que no se puede hacer siempre, ¿no? Generalmente es visto, a veces es mucho gusto, pulano de tal. Habla en la escena. Corten. ¿Qué? ¿Quedó? ¿Cómo así? Ya, chao, siguiente. A mansalva, guau. Pero Albeiro también. Pero en general los directores ahora se está tomando mucho el tiempo. Hay esa tendencia y quiero hablar de esto, Carlos, un poquito, porque poco a poco, en un proceso, paso a paso, serie a serie, 25 años después, te has ido convirtiendo en uno de esos actores que uno... que es garantía, que uno sabe que va a haber sensaciones orgánicas, que uno sabe que va a haber verdad en la escena. Tienes un look particular, una manera de abordar las escenas tan chévere que a mí me honra mucho y me conmueve haber visto tu proceso a lo largo del tiempo y decir hoy en día, Carlos Mariño, me dicen ahí, Carlos Mariño, es un actor con letra mayúscula, un tipo que uno le da un guión y sabe que lo va a estudiar, que lo va a representar, que lo va a vivir. Y que va a sacar un papelazo. Es un bonito momento, es una bonita sensación, Carlos. Sí, miren, nos conocemos desde Lolita, desde Lolita estamos por ahí dando lora... 20 añitos nomás. Haciendo cositas. Tremendo, sí, tremendo. No lo había pensado, pero... ¿Te sientes en ese momento, Carlos? Sí, siento... ¿La herramientas con...? Sí, 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 como que... como que tanto hacer, tanto hacer. Yo le digo a todo el mundo, haga, haga, el unitario, hágalo, la chisga de teatro en una empresa, hágala, la no sé qué, hágalo todo, 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 porque todo es escuela. Usted de todo va a recibir, en todas partes va a conocer gente, en todas partes usted va a estar, ¿no?, alimentándose... Entrenado. Entrenado, o sea, uno no puede parar, uno no puede parar. Y ahora, a fortuna de todos los televidentes, estás en una serie de suspenso. ¿Cómo? ¿Cómo hablar un poquito? ¿Cómo? De la que acabo de terminar. Sí, sí, sí. ¿Suspenso puro, bueno, del bueno? Sí, sí, del bueno, bueno. Del bueno, tremendo. Una serie que es para Canal 13, con una coproducción con cámara televisión. Y, bueno, esto fue toda una sorpresa porque... Porque se tomaron, pues, el tiempo y se tomaron las garantías de hacer un muy buen producto. Entonces, las mejores cámaras, eso tiene una factura tremenda, eso pinta muy bien. Son 12 capítulos con muy... un equipo profesional tremendo, digamos, desde los directores hasta... Todo el mundo, gente muy profesional. ¿Para cuándo más o menos estaremos diferenciando esto? Eso es para marzo. Eso es para marzo, se llama Mal de Tierra. Y, pues, no sé, hay que verlo porque debe hacer una apuesta muy arriesgada, pero muy diferente también. Muy, muy chévere. Carlos, estamos felices con tu presencia aquí. Yo estoy feliz con tu proceso, con tu hija hermosa que acabo de conversar con ella. Le acabo de contar cosas y conversamos. No, 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 quería porque estaba muy chiquita, que cuando cumpliera 10, ella aparecía. En un año... Ella viene para acá, Carlos. El posible de bravísimo. Hombre. La cobijita, como siempre, sobre todo nuestro cariño y nuestro respeto. Y admiración. Un actor, un ser humano que vive su vida intensamente y que presta mucho de su esencia a que estos personajes pasen y trasciendan en la historia. Gracias, gracias por compartir con nosotros. No, a ustedes, por esta invitación. ¿Redes sociales tienen, manejanse? Carlos Mariños y Fuentes y Instagram y Facebook también, Carlos Mariños. Ahí te seguimos cada uno de los pasos porque sabemos que también estás en teatro frecuentemente. Sí, señor. Así que un bravísimo, bueno, hermano. ¡Para Carlos Marini!